Personalmente siempre he creído que los personajes son una de las partes más importantes en la campaña de los Call of Duty. Tener un roster bien nutrido y lleno de personajes de calidad es una manera de asegurar que tendrás un buen juego. Y con cada entrega de la saga hemos visto como las desarrolladoras se esfuerzan más por meter más y mejores personajes para aportar. Y teniendo una saga tan amplia y un roster tan extenso de personajes, naturalmente cada quien tendrá sus favoritos y menos favoritos. Y de eso es de lo que quiero hablar hoy. En este video quiero mostrarles cuál es mi personaje favorito de cada campaña de Call of Duty y el por qué. Y ojo, para este video quise ponerme una norma a mi mismo para que el video no se haga repetitivo. Y es que a un mismo personaje solo lo podré seleccionar una vez. Eso quiere decir que si quisiera escoger al Capitán Price más que una vez, no podría por la regla que acabo de imponerme. Esto para hacer el video más variado, así que antes de empezar quiero que me dejen cuál es su personaje favorito de cada entrega de Call of Duty. O su favorito sin más y ya sin más relleno, comencemos. Empezamos como siempre con Call of Duty 4, un juego que para mí tiene el que probablemente es el roster de personajes más pobres en toda la saga. Me parece que hay muy pocos detalles destacables. El carisma de Griggs y Gas y poco más. Pero me quedaré, como no, con el Capitán Price, quien es para mí la idea de un héroe clásico de película de los ochentas. Desde el inicio lo vemos como el líder de nuestro pelotón. Un auténtico badass, que si puro por aquí, que si diálogo épico por allá. Price le añade un valor único a esta entrega, siendo esa figura a seguir, que marca definitivamente la diferencia entre los juegos clásicos y este. Y el mejor ejemplo son los Marines, ya que si bien tenemos un líder claro que es Vázquez, este no hace nada destacable, mientras que Price es todo lo contrario. Toda la campaña gira en torno a él. Es más, todos camuflados, además de ser la mejor misión en la historia, sirve para darle un rápido desarrollo a Price, demostrándonos en nuestras propias carnes cómo es que ese gran hombre se consagró y se convirtió en un héroe de leyenda. Es un desarrollo conciso y perfecto, que termina en pasarle el testigo a la siguiente generación, conectando perfectamente con mi personaje favorito de Warfare 2. Sin duda un gran personaje de los más grandes de toda la saga y que tiene un merecido lugar aquí. En World War 2 tenemos un caso similar al anterior, no tenemos muchos personajes destacables, pero el que está es sencillamente brillante. El sargento Roback fue un soldado sin muchas apariciones en la campaña, pero las que tuvo sirven de sobra para que se lleve a este lugar. Tiene en primera instancia una función muy similar a la del propio Price, es el líder badass con un par de momentazos históricos. Pero si lo vemos detenidamente, es un poco más complejo que eso. Vemos que su ascenso al líder de pelotón no es gradual, en realidad es repentino, sucede por la muerte de su sargento. Muerte que vemos como lo afecta, lo vemos como se esfuerza por estar a la altura de las circunstancias, por más que le cueste. El poder escucharlo en los diálogos antes de las misiones y entender sus pensamientos sobre la guerra es brutal. Vemos lo abrumado que está, se siente como un humano de verdad, lejos del superhombre que era Price. Hasta su final, que es sucio, sin una cinemática, sin nada. Es cruda y muy realista, tal y como él. Y pese a todo, siento que se le pudo haber sacado mucho más provecho como personaje, de eso hablaré más adelante. Pero sin duda, desde los primeros personajes que la saga se esforzó verdaderamente en desarrollar. Antes mencioné el desarrollo y evolución, ¿cierto? Pues para mí, John Soap McTavish es la definición de eso. El soldado que vimos salir desde lo más bajo. Lo vimos como el FNG, vimos como luchó y creció batalla tras batalla. Todo para terminar aquí, convirtiéndose en el mejor capitán que podría ser. Siendo una versión más joven de Price, con sus mismos defectos y virtudes. El puro es un detalle brutal. Que lo veamos dirigiéndonos junto a Ghost a través de tantas batallas. Al verlo, no sentimos más que orgullo. Ya que pasamos de ni siquiera saber cómo era su rostro, a verlo como nuestro gran capitán. Es el mismo desarrollo que le dieron a Price, pero esta vez lo vivimos de una mejor manera. Todo ocurrió de manera orgánica ante nuestros ojos. Y ahora lo vemos ahí, tan grande como sólo él puede serlo. Para al final, volver a nuestro control y acabar con el mayor peligro que enfrentó jamás. Nuevamente junto a su capitán. El desarrollo de Soap es sencillamente poético. A muchos les puede parecer un cliché, pero era algo nuevo para el momento. Y Soap se erigía sin dudas como el protagonista que debió ser. Lástima que terminó siendo desaprovechado, pero eso no quita que fue de lejos lo mejor de esta entrega. Junto con el General Shepard, otro personaje que sin problemas pudo ocupar este lugar. No creo que diga ninguna locura si digo que Víctor Reznov es de los mejores personajes en la historia de Call of Duty. Por no decir que el mejor. La historia de Reznov es un tropo ya contado. Pero que está tan bien ejecutado que no pierde potencia. Tenemos a un gran héroe de guerra, que condujo al ejército rojo hacia la victoria sobre el tercer Reich. Que fue traicionado por gente en la que confiaba. Y terminaron quitándole todo lo que jamás quiso. Dejándolo en el olvido. Negándole la gloria que siempre mereció. Condenándolo a vivir una vida de miseria. Pero que años más tarde, con ayuda de un americano. Consiguió completar su venganza contra todos aquellos que osaron meterse con él. Es curioso como las mejores escenas que vimos de Vic son producto del lavado cerebral de Mason. Pero eso no quita que el tipo sea un completo badass. Una auténtica leyenda. Un héroe trágico. Personaje principal de esta historia. Y sin dudas, el mejor de todos. En Modern Warfare 3 tenía varios personajes a mi elección. Tengo que decir que es un elenco muy bien nutrido, igual que el de Black Ops 1. Y mi elección será algo curiosa. Sé que el Sargento Mayor Sandman no fue el personaje más destacado de su entrega. Al ser la primera vez que lo vimos, no tenía mucha profundidad. Y la verdad es que no se le dio un desarrollo mayor. Pero eso no quita que sea alguien de admirar. Un soldado valeroso. Un gran líder. Un buen hermano. La potencia de sus diálogos. Su carácter. La travesía que vivió. Y claro, su gran sacrificio en nombre de su hermano Price y del mundo libre. Son todos condimentos que nos hacen desear haberlo visto mucho más. Es de esos personajes que no necesitan de muchas apariciones para ganarse el corazón de cualquiera. Y si hablamos de corazón, tenemos que hablar del único e irrepetible Raúl Menéndez. Un villano de esos que ya no hay. Un hombre no destrozado por la vida, sino por los protagonistas. No diremos que era un santo. Claramente no. Era un narcotraficante y una mala persona. Pero una que era capaz de lo que sea por los suyos. Por proteger a eso que más amaba. Cualquiera se puede identificar con eso. Por eso es tan triste ver lo destrozado que quedó después de perderlo todo. Es un hombre roto que no busca nada más que venganza. Que castigará a aquellos que le arrebataron todo. Es verdad que después de todo se salió de control y terminó en una batalla contra las grandes pobres. Potencias por el control de la humanidad. Pero sin dudas es de los villanos más humanos. Porque sí, ya habíamos visto villanos que querían ver arder el mundo. Pero este por lo menos tenía una buena razón. El tropo del hijo que quiere ser como su padre es uno con el que casi cualquiera puede identificarse. Y eso es lo que significa para mí Heshoe Walker. Este hombre tuvo que ver como el mundo se derribaba. Y peleó, peleó con todo. Hasta que conoció a esos hombres casi míticos conocidos como los Ghost. Equipo al que no dudó en ingresar. Mucho menos cuando descubrió que su padre era el líder. Esto lo motivó a seguir en la lucha encarnizada contra el mismísimo cazador de fantasmas. Quien de la manera más despiadada posible le quitó a su padre frente a sus ojos. Con la impotencia de no haber podido hacer nada. Sabiendo que tenía que hacer algo. Sabiendo que desde ese momento dedicaría su vida a cazar a ese desgraciado y hacerlo pagar. Todo con tal de enorgullecer a su padre y no volverle a fallar a uno de los suyos. Lamentablemente no salió bien librado del enfrentamiento que tuvieron. Dando como resultado el secuestro de su hermano. Habiéndole fallado otra vez a alguien importante para él. Solo nos queda imaginar lo que pudo ser el desarrollo de este personaje en una segunda entrega. Y lo que pudo ser su rivalidad con el gran Gabriel Rourke y su hermano. Antes hablaba de un villano que existía por su corazón. Pero Jonathan Irons es un hombre de ideas. Es una persona firme. De creencias bien establecidas que se aferra a ellas hasta el final. Es el tipo de persona que prioriza la seguridad a la libertad. Que ha visto en el transcurso de su vida muchas guerras. Y que aprendió cómo solucionarlas. Es un hombre pragmático. De métodos muy cuestionables. Que atentan no solo contra las libertades individuales de cada quien. Sino que atentaron contra la vida de muchísimas personas inocentes. No es una buena persona. Para nada. Pero sin duda es alguien que busca el bien. No importa el coste. Es alguien que murió por ser un humano. Débil ante ciertas cosas como el no querer matar al mejor amigo de su hijo. O a uno de sus mejores soldados. Irons es un villano de matices. Tantos que a día de hoy podemos seguir preguntándonos si debía terminar así o no. Siendo que alguien que entendía tan bien el funcionamiento del mundo. Podía ser útil para arreglarlo. Era un idealista de verdad que quería un mañana mejor. Y no le importaba el costo. Quizás ese fue su mayor pecado. El jugador en palabras del propio juego es absolutamente nadie. No tiene identidad. No es nada para nadie. Pero en sus cortos momentos durante el juego aprendió mucho. Aprendió a valorar la vida, el amor, la verdadera amistad. Es un personaje curioso que no está nada beneficiado por la narrativa de su juego. Pero que de ser llevado de otra manera podía haber sido un gran personaje que trascendiera Call of Duty como juegos meramente bélicos. Y se diera un lugar entre los grandes personajes de la historia. Y hablando de grandes personajes, sé que todos amamos a Ethan. Pero Nick Regis tiene que llevarse el reconocimiento como el mejor personaje de su juego. Nick es igual que Roebuck. Pero estos conceptos se llevaron más allá. Tenemos la misma trama de un soldado que no está preparado para el lugar que se le ha dado. Y que lucha para estar a la altura. Pero es mucho más interesante. Dado que en este juego sí se hace verdadero énfasis en sus relaciones con el entorno. Salter, Ethan, Omar, Gator. Todos personajes que lo acompañaron durante esta aventura. Y que, cada quien a su manera, nos dejó ver una cara diferente del Capitán Reyes. Un hombre al que no le daba miedo si el reto que se le presentaba era demasiado grande. No temió luchar hasta las últimas consecuencias. Perdió gente. Sí, mucha. Pero su sacrificio le permitió a la Tierra tener la oportunidad de reponerse y contraatacar. Luchando por un futuro más brillante. Reyes es el culmen de varias ideas de construcción de personaje que encuentran su epítome aquí. Quizás no es el más popular para nada. Pero sin dudas, merece su lugar en el Olimpo. Mismo caso del gran Red Daniels. Protagonista de la campaña de World War II. Un personaje que nos demostró que la calidad de una historia no se mide por el tamaño de su conflicto. Sino por la profundidad que tienen quienes participan en él. Daniels empezó como todos. Un hombre dejando su hogar para ir a la guerra. Pero a medida que avanzamos en la historia, pudimos conocerlo a fondo. Supimos las razones que tenía para estar allí. Conocimos todo lo que dejó atrás. Y más importante, pudimos ver cómo se relacionó con los demás. Cómo hizo una auténtica hermandad. Cómo se ganó el respeto hasta del sargento más cabrón que encontró. Daniels se volvió grande. Tan grande que no duró en desechar su oportunidad de volver a casa con tal de rescatar a uno de sus hermanos. Vimos el crecimiento de Daniels y estuvimos ahí con él. Otro caso de personaje lamentablemente infravalorado, pero que ojalá se hagan más como él. El reinicio de la saga Modern Warfare nos trajo una gran variedad de personajes. Dentro de los que para mí destaca mucho Hadir Karim. Un hombre que creció entre conflictos. Que tuvo que ver cómo países se peleaban por el suelo bajo su hogar. Un hogar que fue devastado. Una familia que le fue arrebatada. Una inocencia que fue quebrada. Hadir creció con su hermana Farah para convertirse en los líderes de un gran movimiento de liberación para Urquistán. Pero en vista de que las cosas no salían como él quería. Hadir cruzó una línea que su hermana nunca fue capaz. Hadir le declaró la guerra a los rusos usando sus propias armas. Métodos muy cuestionables. Pero si esos animales eran así con ellos. No veía por qué no podían contestar de la misma manera. Hadir luchó para combatir a los rusos en Urquistán. Y su amigos peleó por esos amigos. Y al final fue llevado a prisión por ellos mismos. Me encanta que metan personajes tan grises en la saga Call of Duty. Si Hadir es el bueno, depende únicamente de quien lo vea. Ya que con personajes como él, todos son los buenos de su propia historia. Lo que no se puede dudar es que es un hombre que hace lo que sea necesario para proteger a los suyos. Y sin duda tuvo un gran impacto en juegos venideros. Y este es un ejemplo perfecto de ese impacto. Russell Adler tiene que ser de los personajes más disruptivos en la historia de Call of Duty. ¿Saben de esos casos en los que ves al malo de la película hacer de las suyas y aún así quieres que gane? Pues Adler es un ejemplo perfecto de ello a grandes rasgos. Adler es el típico tipo duro. Ese hombre al que no le importan los medios. Sabe que tiene un objetivo que cumplir y nada se lo va a impedir. No importa lo que cueste. Y esta es una premisa que hemos visto antes, sí. Pero que aquí se le da un giro gracias a su relación con Belle. El plot twist de que seamos un agente ruso o miembro de Persus cambia nuestra perspectiva totalmente. Ya que podemos ver los actos de Adler de manera más sosegada. Y podemos elegir si estamos con él o no. Para esto, los finales son grandiosos y muestran lo que Adler puede ser. Ya que en los finales en los que le damos la espalda, se vuelve nada más que un estorbo que tiene que ser acabado. Mientras que en el supuesto final bueno, después de confiar en él y de todo lo que hicimos para salvar la vida de millones de personas en Europa, el cabrón decide que no somos confiables y nos elimina a sangre fría. La verdad, no estoy con las teorías que dicen que Adler acabó con Belle porque sabía demasiado. Soy más propenso a pensar que lo hicieron así para que diera la impresión de ser ese cabrón. Que parece un héroe, pero viéndolo con detenimiento, puede cometer actos horribles. Rossell es un personaje completo, es muy gris, que para rematar, tiene el carisma, la actitud y la presencia que distinguen a un personajazo. Y que en un juego donde también están Mason y Woods, logró llevarse todos los reflectores. Vanguard, querramoslo o no, tuvo un par de cosas destacables. Una de ellas sin duda es Polina Petrova, una versión femenina de Víctor Reznov en esencia, pero por momentos hasta más profunda. Es verdad que ella no vivió las traiciones que Vic sí, y no tiene esta historia de venganza, pero vemos más allá. Vemos como partía de ser apenas una recluta que disfrutaba de una vida normal en Stalingrado, a quedarse sin nada. A tener que ver como esos cerdos alemanes invadían su país y devastaban sus tierras. Acabando con toda la gente que alguna vez quiso y conoció, su padre, su hermano, se lo arrebataron todo. Por lo que no le quedaba más que luchar contra esos monstruos para intentar que a nadie le pasaran a asimilar. Ya les digo que es un personaje simple, pero con un buen desarrollo y un trasfondo bien construido. Fuera de esta lista no podíamos dejar al personaje más cabrón que vamos a ver en esta lista. Alejandro Vargas Es una elección difícil tomando en cuenta que en el mismo juego tuvimos personajes estelares como Ghost. Pero tenía que reconocer al buen Alejandro. Un personaje al extremo simple, pero que con muy poco se gana a cualquiera. En primera tiene un carisma desbordante. Es brutal lo bien que te puede caer de buenas a primeras. Pero es que tiene más facetas. La de soldado duro, que no deja a nadie de los suyos atrás. La de hombre afligido por la realidad de su país. La de soldado traicionado. Hombre de familia. Alejandro lo tiene todo, junto con algunas de las mejores líneas en la historia de la saga. ¡Vente al carajo, hija de puta, que te voy a matar! Como dije, es un tipo simple en esencia. Pero está tan bien hecho que con lo poco que tuvimos de él, nos ganó sin problemas y merece estar aquí. Y para terminar, la elección fue muy dura, ya que todos los personajes que aparecieron en esta campaña, no fueron más que caricaturas de sí mismos. Menos uno. Y ese es el señor Philip Graves. Un personaje que sí, apareció poco. Pero lo poco que apareció sirvió mucho para incluso mejorar lo que habíamos visto de él. Ya lo teníamos como ese antihéroe badass que no se regía por los códigos de los protagonistas. Lamentablemente pasó a ser un villano sin mucha gracia. Pero aquí volvió a ser ese cabrón que tiene el descaro de saludar a la 141 aun cuando intentó matarlos. Es otra perla de carisma que lejos de ser un soldadito obediente, no teme echar por la borda a su general en pleno juicio para intentar salvarse. Es sin duda un tipo muy completo al que, si se le diera algo más de desarrollo, tranquilamente podría ser un personaje muy destacable. Tanto como héroe, villano, antihéroe o lo que sea. Tal y como lo tienen ahora es un desperdicio de potencial, pero si se proponen a hacerlo destacar, puede ser un personaje muy grande. Y bueno amigos, esa fue toda mi lista. La verdad fue un video muy divertido de hacer. Me gusta mucho hablar sobre personajes de la saga. Intenciones narrativas, cabrones badass, me encanta eso. Pero ahora quiero ver cuáles son sus personajes favoritos de la saga. Estoy seguro que los tienen claros, pero por favor, antes de comentar algo como que por qué no elegí al Capitán Price en Warfare 3 o algo del estilo, recuerden las reglas que yo mismo impuse al comenzar el video. De resto, cualquier opinión será valorada y recuerden que si les gustó el video, solo tienen que hacérmelo saber con cualquier like, comentario, suscripción y compartida. Saben que siempre ayuda mucho a que el canal siga creciendo y a que yo siga trayendo más videos del estilo. De verdad espero que hayan disfrutado el video tanto como yo disfruté hacerlo. Quiero ver sus opiniones, saben que me encanta leerlos y siempre respondo. Y sin mucho más que decir, muchas gracias por verme. Recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.